La catalana Ruse Palau de 37 años es la primera víctima española confirmada del terremoto que arrasó Nepal. Su cadáver ha sido encontrado en el Valle de Langtang, una de las zonas más afectadas por el seísmo y donde el equipo de rescate enviado desde España busca al resto de los desaparecidos. Palau viajaba sola y se encontraba haciendo senderismo en el Parque Nacional de Langtang. Hace solo unos días su padre explicaba a Efe que la víspera del terremoto les había escrito un correo electrónico. Mamá no te preocupes, si ahora estoy una semana o dos sin conectar contigo, bueno con nosotros, porque me voy a una zona de montaña que allí seguramente no habrá cobertura. Al parecer el temblor la sorprendió sola en la montaña. Y a las siete y media de la mañana salió para dar una vuelta porque no quiso ir con el grupo que iba a otra ciudad próxima. Los equipos de rescate buscan a ocho españoles más. La Guardia Civil mantiene un grupo en la parte alta del valle y otro en la parte baja, donde se supone que hay seis montañeros. La unidad militar, recién llegada a Nepal, se ha unido a ese segundo grupo y también ha desplegado un contingente en la localidad de Chapagaun, que sufrió importantes daños en viviendas y edificios.